Bienvenidos a este video. En este video voy a explicar cómo calcular la aceleración de un bloque de masa m en un plano inclinado sin fricción. Se conoce que el bloque tiene masa m y el plano inclinado tiene un ángulo de inclinación respecto al horizontal que lo llamamos θ. El procedimiento a resolver cuando aplican leyes de Newton, porque esto básicamente está relacionado con las leyes de Newton, es similar para todos los problemas. Aquí lo voy a explicar cómo deberían plantearlo o cómo deberían resolverlo. Lo primero que tienen que hacer en un problema de dinámica traslacional, tal como estamos hablando ahora, es realizar el diagrama de cuerpo libre. Se puede simplificar únicamente como DCL. Entonces lo primero es el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre grafican todas las fuerzas externas que actúan sobre el objeto. El objeto, en este caso es el bloque, interactúa con algunos cuerpos o con algunas partículas o sistemas y tienen que ser la fuerza, el diagrama de cuerpo libre. La primera fuerza que tienen que graficar, o la que recomiendo que deberían graficar, es el peso. El peso es la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre los objetos que están en su cercanía. En este caso, el peso siempre es un vector que va de manera vertical hacia lo que se conoce como el centro de la Tierra. Entonces podríamos graficar el vector peso de esta forma. Ese vendría a ser el vector peso, se representa con la letra W. Una vez que ustedes grafican el peso, ustedes tienen que ver con qué otro cuerpo está interactuando ese objeto. Entonces este bloque está interactuando también con el plano inclinado. Una vez que ustedes identifican que está interactuando con el plano inclinado, aparece una fuerza de contacto. Esa fuerza de contacto, debido a que es perpendicular a la superficie de contacto, es una fuerza normal a la superficie de contacto. Esa fuerza forma 90 grados con el plano inclinado. Entonces podríamos decir que esa fuerza va en esa dirección, está perpendicular al plano inclinado. Y como está perpendicular, se la representa con la letra N, que significa normal. Entonces lo primero que tienen que hacer es el diagrama de cuerpo libre. Ese es el diagrama de cuerpo libre. Como no hay fricción, no hay ninguna otra fuerza actuando sobre ese objeto. Lo segundo que deberían hacer es identificar los ejes de referencia. Entonces, ejes de referencia. O ejes sobre los cuales el objeto se va a desplazar o no. Ustedes deciden en qué dirección ponen el eje de referencia. Voy a dibujar aquí el eje de referencia. Y como el objeto se mueve en el plano inclinado, voy a decir que este es el eje de referencia. Y aquí voy a decir que esto es X. Tal como lo vemos ahí. Y voy a decir que el eje que se encuentra en la dirección de acá va a ser el eje Y. Tal como lo observamos ahí. Entonces, tengo el eje X, tengo el eje Y. Y esos van a ser mis ejes de referencia. Luego de establecer su eje de referencia, el paso número 3 podrían considerarlo como descomponer las fuerzas. Descomponer. Tienen que descomponer todas las fuerzas que no se encuentran en sus ejes de referencia. Entonces, veamos. La normal se encuentra en el eje Y. No tienen que descomponerla. W se encuentra en un plano que no coincide ni con el eje X ni con el eje Y negativo. Así que la recomendación sería descomponer W. Para poder descomponer W, este ángulo que se encuentra aquí tienen que llevarlo al diagrama de cuerpo libre. Obligatoriamente. ¿Cómo se lleva al diagrama de cuerpo libre? Se aplica en lo que se conoce como perpendicularidad. Esta línea que está horizontal, que le voy a poner de nombre 1. Nombre 1. A esta línea le llamo 1. Va a ser perpendicular al vector peso. Porque el peso siempre está vertical hacia el centro de la Tierra. Entonces aquí quedaría nombre 1. A esto le pongo 1. A esto le pongo 1 porque son perpendiculares. Asimismo, voy a llamar a esta línea que está aquí. Que es la del plano inclinado. Le voy a poner de nombre 2. 1 y 2. Esta línea del plano inclinado va a ser perpendicular a la línea donde se encuentra la normal. Porque recuerden que la normal es perpendicular. Entonces a esta línea le pongo el nombre 2. Si entre 1 y 2 hay un ángulo teta, obligatoriamente entre 1 y 2 también tiene que haber ese ángulo teta. Entonces lo que hago es dibujar únicamente ese ángulo ahora en el diagrama de cuerpo libre. Sería que se encuentra aquí. Una vez que identificamos que el ángulo se encuentra aquí, ya sería mucho más fácil descomponer aplicando componentes en el eje X y componentes en el eje Y. Este procedimiento de identificar el ángulo lo hacen únicamente cuando están comenzando a aprender cómo descomponer fuerzas. Ya con el tiempo ustedes van a identificar rápidamente dónde se encuentran esas fuerzas. Entonces vamos a dibujar ahí dónde se encuentra WX y dónde se encuentra WY. Un poco de vectores. Esto sería WX. Y la componente en Y sería la que se encuentra acá. Como observamos, el objeto no se está moviendo en el eje Y. Así que el análisis en Y por el momento no sería fundamental. El único análisis que sería recomendable sería el análisis en X. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, decimos que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a masa por aceleración. Para este problema, la sumatoria de fuerzas en Y sería igual a cero. Pero este análisis no lo vamos a hacer porque no nos estaría agregando algún dato adicional del problema que queremos resolver. ¿Hacia dónde consideramos nuestro sistema de referencia positivo? Mi recomendación es considerar positivo en la dirección del movimiento. Este objeto no nos han mencionado nada, pero lo más probable es que se deslice hacia abajo del plano inclinado. Por lo tanto, consideramos positivo en esa dirección, hacia abajo del plano inclinado. Todas las fuerzas que vayan en esa dirección van a ser positivas. WB ya está descompuesta en WY y WX. Ya no se la toman en cuenta, sino únicamente a las componentes. En X la única fuerza que tengo es WX. Pongo entonces WX. WX es igual a masa por aceleración del objeto. WX, ustedes lo pueden escribir como W y tienen que ver si es seno o coseno. En este caso, WY es la componente que está al lado del ángulo. Cuando la componente está al lado del ángulo va con coseno. Cuando no, va con seno. Entonces WX no se encuentra al lado del ángulo y iría con seno del ángulo. Este es igual a M por A. Por definición, el peso lo pueden calcular como MG. Si se dan cuenta, la masa se encuentra a ambos lados. Pueden simplificar la masa. Y quedaría que la aceleración es igual a G por el seno del ángulo. La aceleración de un bloque que se encuentra en un plano inclinado sin fricción, siempre la van a poder calcular como G seno del ángulo. Para comprobar eso, por ejemplo, si el plano no se encuentra a 30 grados, sino que se encuentra a 90. Si se encuentra a 90 grados, sería que la aceleración es G seno de 90. Aquí este bloque. La aceleración es G seno de 90. El seno de 90 es 1. Y por lo tanto, quería que la aceleración es igual a la de la gravedad, que sería un objeto en caída libre. Por lo tanto, la aceleración de un bloque que se encuentra en un plano inclinado, siempre lo van a calcular como G seno de 90. Eso es todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente.